Música Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho bello, que me siga la zamora Que me toque, que me dice, que no es el niño perdido Que otro ni vuelto, ni toma, que me da como yo digo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A la tele, a la tele Música Soy mi hijo de la voz de Ginaloa, donde se rompe la cola Y busco una guía de sola, y que no se y que marido Con el compromiso, cuando resuelve la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho bello, que me siga la zamora Que me toque, que le dis, que no es el niño perdido Y por el último el sol y con la que me da como yo digo Ay, ay, ay 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 Donde ella se columpiaba Se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los dos a la juventud en que yo amaba Bienvenido y mamito, mamito, ¿dónde estás? De posa navidad, como nietos del vestibido Arreglando el cesta y navidad, las hijas del pavido, námido Y el cordón de Churrope Y el que ha tenido enamorado, que no tenga que gastar Que se tiene luchado de agua, como cuero a remontar Bienvenido y mamito, ¿dónde estás? De posa navidad, como nietos del vestibido Arreglando el cesta y navidad, las hijas del pavido, námido Y el cordón de Churrope El que quiera ser mi amigo, se pasa de veterinés Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido y mamito, ¿dónde estás? De posa navidad, como nietos del vestibido Arreglando el cesta y navidad, las hijas del pavido, námido Y el cordón de Churrope Y ya me voy para Tlaxcala, a ver a la Tlaxcala A ver que a la tarra, bueno, no me cagas a la estrella Bienvenido y pavido, námido, de posa navidad, como nietos del vestibido Arreglando el cesta y navidad, las hijas del pavido, námido El cordón de Churrope Y ya llegó Juan Colorado, paciente Y tráiganse los caballos Que nos vamos Nos vamos a la caballaza, paciente Seguro ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito suena la banda, valiente! ¡Queda se rodando acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!